Yo quiero un caballero y unas espuelas de piada Yo quiero un caballero y unas espuelas de piada Para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa Yo quiero un más atrevizado mezclar de todo mi corazón Yo quiero un más atrevizado mezclar de todo mi corazón Para alcanzar a los oídos que se jugaron, que se jugaron Yo quiero un moncho que tenga el color de los caminos Yo quiero un moncho que tenga el color de los caminos Para envolverme en la noche de mi destino, de mi destino Caballos por asinazos, pienso que no hay de servir Yo quiero un moncho que tenga el color de los caminos Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir Yo quiero un caballero y unas espuelas de piada Para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa Para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa ¡Sabe una grande! Estoy fuerte ¡Hace el bombo y todo! Me sale así Espírate a la pierna morada No hay mucha diferencia que el otro es muy negro No hay mucha diferencia que el otro es muy negro No hay mucha diferencia que el otro es muy negro No hay mucha diferencia que el otro es muy negro No hay mucha diferencia que el otro es muy negro No hay mucha diferencia que el otro es muy negro Yo tengo una pena antigua No hay mucha diferencia que el otro es muy negro No hay mucha diferencia que el otro es muy negro Y es mi sola compañía No hay mucha diferencia que el otro es muy negro No hay mucha diferencia que el otro es muy negro No hay mucha diferencia que el otro es muy negro No hay muchas gracias